Lamentablemente los hechos de inseguridad pues no cesan y atacan a todo el mundo y es que este domingo el cantante vallenato Silvestre Dango fue robado en su casa ubicada en el barrio Casablanca, esto queda al norte de Valledupar donde le hurtaron alrededor de, oiganlo bien, mil millones de pesos y en efectivo y otros objetos de valor Estamos viendo imágenes de Valledupar de la casa de Silvestre Dango precisamente fueron los hechos, ¿qué fue lo que se supo después de esto? Bueno, Gordito, inmediatamente se supo el hurto las autoridades competentes iniciaron la investigación para dar con los responsables de los hechos y de la misma manera llamó la atención que la vivienda del cantante no, oiga, no presentó signos de haber sido forzada Grave detalle o gran detalle según las investigaciones cuando no hay un forcejeo porque implica gente cercana, conocida o con acceso a los sistemas de ingresos o sea, llaves o demás Así es, Gordito, el hurto, según las autoridades podría haber sido cometido por alguien cercano al artista Ay, Dios mío, pues, esto está delicado porque, bueno, sabemos que él está viajando que él está como más o menos Estaban los gran milatinos, por supuesto Después de lanzamiento de Taman en Valledupar Pero mire, una vez ocurridos los hechos y posiblemente denunciados dos personas que trabajan en la casa precisamente de Silvestre fueron trasladadas a la unidad de relación inmediata URI en la capital del Cesar para ser interrogadas Hay videos, ¿no? Veamos, hay... Cámaras de seguridad Hay imágenes de la casa del exterior para que ustedes... Sí, 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 yo le digo que hay videos alrededor de... Ah, no, hay cámaras en torno, claro Cámaras de seguridad y están siendo analizadas sobre todo, pues, el gobernador dice que se va a poner al frente de esta situación porque, pues, se supone que es un barrio seguro ¿De Valledupar? Bueno, en sí, todo debe de que sea seguro la seguridad se transversa para todo el mundo pero, por supuesto, si uno piensa ¿Dónde debe de silvestre esto? Entonces, medidas de seguridad personales y privadas Así es Bueno, lo que pasa es que esto... Imagínate, acaba de pasar la tremenda presentación de Tamalo pero de una cosa ¿Mil millones de pesos en efectivo? ¿Uno cómo hace para guardar esa plata? Lo tenía en una caja fuerte, según dice ¿Mil millones de efectivo? ¿Uno guarda eso? Pues, Silvestre sí Bueno, sí Yo no sé por qué este modo superáneo A mí me recuerda un poquito lo que pasó May Bahía con Gracie Rendón también por allá en cercanías de Medellín Es extraño Hay que tener mucho cuidado Vamos a qué pasa con la URI con los entes autoridades con lo de Silvestre Dan Góz